La Comisión de Selecciones Nacionales oficializó los dos primeros partidos del tricolor en 2019, que serán ante sus similares de Chile y Paraguay los próximos 22 y 26 de marzo respectivamente. Ante los andinos el duelo será en San Diego, California, y ante los guaranís en Santa Clara, California. El juego ante Paraguay ya había sido anunciado por la propia Federación del País Sudamericano. Además, se informó de un tercer juego para el 9 de junio en Arlington, Texas, hasta en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, con rival por designar. La selección mexicana hasta el momento no cuenta oficialmente con director técnico, luego de la salida del colombiano Juan Carlos Osorio. Todo indica que en los próximos días se anunciará el argentino Gerardo del Tata Martino como timonel del tricolor. Para Noticias al Punto MX, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.